Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a otra clase conmigo, con Cristi. Hoy vamos a aprender muchas cosas, espero que nos divirtamos mucho. Días de la semana Hoy aprenderemos sobre los días de la semana. La semana tiene 7 días y esos 7 días tienen nombre. Los vamos a aprender en español y en inglés. El primero para que vamos a empezar es Monday, lunes Monday, lunes El lunes, el lunes yo me despierto temprano. I wake up early. On Monday I wake up early. Me despierto temprano. Después viene Tuesday, martes. Tuesday, martes. On Tuesday I go to the park. Los martes voy al parque. On Tuesday I go to the park. Voy al parque. Después del martes, ¿qué viene? Viene miércoles, Wednesday. Miércoles, Wednesday. ¿Qué hago los miércoles? Los miércoles yo no hago mi tarea. On Wednesday I do my homework. Los miércoles hago mi tarea. On Wednesdays I do my homework. Después de miércoles viene... Jueves. Bien. Thursday. Jueves. Thursday. ¿Qué hago los jueves? On Thursday I bake cookies with my mom. Yo horneo galletas con mi mamá. Ay, qué ricas. On Thursday I take cookies with my mom. Después tenemos lunes, martes, miércoles, jueves. ¿Cuál viene? Viernes. Muy bien. Friday. Viernes. Friday. On Friday I go to the movies. Voy al cine. On Friday I go to the movies. Voy al cine. Después de viernes viene Saturday, sábado. Aquí tenemos Saturday, sábado. ¿Qué hago los sábados? On Saturday I dance all day with my dog. Los sábados bailo todo el día con mi perro. On Saturday I dance all day with my dog, con mi perro. Y el último día es Sunday. Es mi día favorito. Domingo. Primero porque es el día del Señor, de nuestro Dios. Sunday. Domingo. A ver. Es mi día favorito. Te pregunto a ti. What do you do on Sunday? ¿Qué tú haces los domingos? What do you do on Sunday? ¿Qué haces los domingos? ¿Haces todo eso? No te escuché. Yo escuché algunos. Pero a ver tú, ¿cómo? ¿Qué haces los domingos? ¡Qué chévere! Muy bien. Yo también voy a intentar hacerlo. Me alegra que hayas podido contarme qué haces un domingo y lo que yo hago toda la semana. La semana tiene siete días y todos esos días podemos hacer algo nuevo. Repasemos. Lunes. Monday. Martes. Tuesday. Miércoles. Wednesday. Jueves. Thursday. Viernes. Friday. Sábado. Saturday. Domingo. Sunday. ¡Bien hecho! ¡Lo lograste! ¡Aprendiste sobre los días de la semana! ¡Gracias!